El cantante español de 71 años, Camilo Sesto, se encuentra con problemas de salud que lo han llevado al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda en Madrid. De acuerdo con información de medios españoles, el cantautor fue diagnosticado con cólico renal. Además, su representante ha confirmado que el cantante de fresa salvaje se encuentra bien y se espera que lo den de alta a lo largo del día. A su vez, se confirmó que su estado de salud no le impedirá cumplir con los compromisos en su agenda, ni continuar con los proyectos en los que se encuentra trabajando. Más información en MSN, en nombre de la belleza, Celebrity es antes y después de operar se lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos.